Bienvenidos a los espirituosos, somos Pedro, Mario y Piwa Y el capitulo de hoy es Missouri Mule con el caso de Diddy Gipsy Dale con ese trago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Originalmente se prepara con un bourbon de Missouri Pero con cualquier bourbon funciona, la neta Le echas una once y media de bourbon, media de campari, media de triple sec Le echas casi una onza, tres cuartitos de onza de limón Y lo shakeas y lo sirves en un highball, uno de estos Nada más que con muchos hielos porque como es puro alcohol Si no se va a quedar muy bajito y ajá, sí, está muy fuerte Como escucharon, este es el caso de Diddy Gipsy Y pues les voy a contar de qué se trata Pues bueno, se trata precisamente de una familia que vive en Missouri Como ya lo hablamos Y que está compuesta por una mamá y una hija Claudine Blanchard Que le decían Diddy Y Gipsy Ross Blanchard Esta familia era muy querida en el estado de Missouri En el condado de Green County Y era muy querida por dos razones Una, porque fueron víctimas del huracán Katrina Que pegó en agosto del 2005 Porque ellas vivían principalmente en Luisiana Después del huracán Katrina Luisiana está pegada al Golfo México Después de que el huracán pegara en Luisiana Pues se tuvieron que mudar Porque ellas cuentan que perdieron la casa Perdieron todo, se les inundó todo Entonces se mudaron a Missouri Es la primera razón por la que se no quiera Pero la principal razón Este, es porque Gipsy La hija, Gipsy Ross Sufría de muchas enfermedades A sus 14 años Ya tenía leucemia Asma Distrofia muscular Que la confinó a estar en una silla de ruedas Durante el resto de su vida Tenía problemas de ojos Problemas de oídos Problemas de comida Decían que comía por una sonda No podía comer nada oral A excepción de pastillas O medicamentos Y entonces Y pues por esa misma razón Era muy querida O sea, vieron que esta mamá Era muy devota A su hija Que la cuidaba mucho Que siempre estaba a su lado Que no se separaba Que, digamos Era una mamá modelo Porque daba todo por su hija Se desvivía por ella De tal manera Que cuando llegaron a Luciana Y se enteraron de este caso Supongo que Didi, la mamá Mandó varias cartas De pedir ayuda Pues recibían Este, también Depósitos Del papá de De Gipsy Que seguía vivo Varias fundaciones Respondieron por ellas Entre ellas Este, hubo una Que les construyeron una casa Y otras Que les regalaron carros De hecho Tuvieron dos carros Donados Por Sí Por ellos Y les construyeron una casa Con una rampa Precisamente porque Gipsy tenía que Estar siempre En una silla de ruedas Entonces Este, bueno Pues todo Fueron este Muy queridas Tuvieron viajes gratis Fueron a Disney Fueron a Comicones Fueron este A dar conferencias Porque pues era Algo Este La El amor de su madre Por esta hija Era algo espectacular Que nadie más veía Entonces Y todos querían ayudarla Ajá Exactamente Y pues para distribuir Este amor Digamos Esta Acción que hacía Crearon una página De Facebook Que se llama The Gip De Didi Y Gipsy De Gip Blanchard Blanchard Donde ellos Ellas publicaban Fotos en Facebook Donde estaban La situación Como estaba Gipsy A veces unas fotos Donde sale En el En el hospital Y este Pero Bueno Y esto pues Este También generó Tener varios amigos ¿No? Este Gipsy se hizo Amiga de una vecina Didi tuvo Varias amigas Que estuvieron apoyándola Ya sea brindándoles Juguetes Comidas Lo que sea Y pues bueno Esa era una Gran familia Pero desafortunadamente En el año 2015 Una amiga De Didi Vio que en su página En la De Digit Blanchard Había un anuncio De Bueno Lo voy a decir Con censura Pero decía Esta Está muerta Empieza Empieza con P Esa palabra Está muerta Pich Ajá Este Esta Esta perra Ándale No quería decirlo Amigo Pero todavía Perra no es mala palabra Ok Entonces Este Bueno Vieron la publicación Y Pues se alertaron ¿No? Le marcaron A A Didi Le marcaron a su casa Su celular Fueron a su casa Tocaron Y para Pues digo No Causar problemas O O Digo No Digamos no Meterse a su casa Sin que Haya problemas De allanamiento O Cosas Y pues bueno Pues marcaron A 911 Porque salió otra publicación Luego Que decía Eh Decía Marcaron No Ándale Bueno Es que había mucha gente Que para no Así como que Exagerar de más Ah Te hackearon Que pasó Todo bien Alguien se metió a tu cuenta Eh salta de tu cuenta No sé qué Salió otra publicación Que decía Yo corté Aquella gorda Y violé A su dulce Inocente Hija Ella gritó Tan fuerte Inocentísima Ajá Ajá Ja 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 Así es la fuerte Entonces ya Se preocuparon Llamaron a la policía Tuvieron una orden De Para ya poder Registrar la casa Y Encontraron El cadáver De Didi Apuñalado Más de diez veces En su cama Didi era La mamá La mamá Y Gipsy Estaba perdida Nadie sabía Donde estaba Todo el mundo Eh Dentro de este Condado Condado De Missouri Estaba preocupado De hecho Hay varios videos Y fotos Donde la gente Sale velando La casa Están ahí En velas Haciéndole un altar Tanto a Didi Como a Gipsy Porque pues nadie Sabía que pasó Ajá Y pensaban que las dos Estaban muertas Exactamente O O O O O Exactamente Exactamente Y pues dicen Oye pues Que pasó O sea Quien se metió Con esta Pobre niña Y con esta Santísima mujer O sea Por qué Por qué pasó Esta situación Bueno Días después Por una pista Que les contaré después Descubrieron La dirección Donde podría estar Gipsy Y Cuando llegaron A esa casa Y la abrieron La persona Que abrió la puerta Era Gipsy Estando parada Sobre sus dos pies Caminando Como si nada Miguel Ya Eso Es Lo que Empezó A Como meter En shock A todas las personas Cuando vieron Esa noticia Fue como Que no podías Para que no podías Caminar Porque estabas Confinado En una silla de ruedas Todos las veían En una silla de ruedas A esta niña Creo que ya escuchaba Un poquito De esa historia Está muy interesante Yo si me la sé Esa historia Pero continúa amigo Está buena Entonces Ya cuando Empezaron a indagar más La amiga Que les digo Que era vecina De De Didi Gipsy Pues Gipsy Le contaba Todos los secretos Era su mejor amiga Entonces Le contó Que Pues empezó A conocer Chicos por internet Y había uno Un Un chico Que Se llamaba Nicholas Goddion Que lo conoció En un En una Página De De citas cristianas Como Tinder Como Tinder Tinder cristiano Ajá Pokémon Go Ándale Este Esta persona La encontraron En Estaba en Wisconsin En Wisconsin Y de hecho Ah disculpe No lo mencioné Donde encontraron a Gipsy Era en Wisconsin Y este chavo Era de Wisconsin Y Ellos dos Rastrearon La pista que les dije Que les iba a contar Es que Esta publicación De Yo maté Yo maté a Didi Este Me rapté a su hija Bueno la violé a su hija Lo habla Venían de una IP De Wisconsin Se metió la policía Rastreó la IP Contactaron a Facebook Y dieron con la dirección De De Nicholas Goddion Y cuando los entrevistaron Por a saber Que onda O sea Quien asesinó a Didi Por qué Gipsy Estás caminando Ahí es cuando salió La verdad La verdad Es De que Gipsy En realidad No tenía Ni una Enfermedad De hecho Cuando le estuvieron Encerrando en la cárcel Ya ven que hacen Diagnósticos médicos A cada Prisionero Que encierran Le dijeron Tú eres la persona Más sana que ha entrado Hasta sin Que ha entrado Y Gipsy Estaba como que O sea Ella si sabía Que podía caminar Pero no sabía Que todas las enfermedades Eran mentiras Si Vamos a ella Como que Estoy medio enferma Pero no tanto O sea Exactamente Entonces Pero O sea Tenía Tenía Síntomas O algo O por qué Pensaba No Ahí te va Porque su mamá Es la verdadera Arquitecta de esto Porque su mamá Por Llámese Quiero llamar la atención Llámese Quiero que todos Vean que soy una buena mujer Llámese Realmente me importa Mi hija Inventaba Enfermedades Ah Didi Inventaba Enfermedades Para su hija Y Este Y pues Iba con doctor Y doctor Hasta que uno le dijera ¿Sabes qué? Sí, sí está bien Si tiene enfermedad Pues Didi Iba de doctor en doctor Y pues varios doctores Era como que No, ella está bien No tiene nada Lo que usted dice No, no, no Y ella No, ella está enferma No sé qué Usted no sabe Y iba con otro Iba con otro Iba con otro Hasta que Digamos que llegó Con un doctor corrupto Que nada más quería Dinero O Si, yo lo opero No, así Ajá Sí Y es así Y Gipsy cuenta No, yo sufrí Varias operaciones Este, tomé varias medicinas Que estas medicinas Me atrofiaron mis dientes Me atrofiaron O sea Ella estaba Bien Y digamos que Los procesos médicos Que te ayudan A curar una enfermedad Pues bueno Sirven para eso Pero si te lo hacen Sin tener esa enfermedad Te empiezan a atrofiar más Tienen efectos secundarios Siempre Exactamente Entonces Gipsy sufría Digamos como un tipo De maltrato infantil Qué fuerte Ajá Para Para Pues digo Repito O sea Diddy lo hacía Obviamente no Pudieron ni siquiera Entrevistar Cuando ya supo todo esto Pues Diddy ya estaba Bien muerta Muertísima Entonces Este No supieron Pues sus verdaderas razones Se Se supo Que Diddy Pues igual era También una de esas razones Podría ser de que Para seguir viviendo De la caridad No sé si trabajaba ella O que hacía No 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 De hecho Ella misma decía Su vida era su hija Entonces ella no trabajaba En otro lado No se separaba de ella Entonces Tienes toda la razón Era caridad Era llamar la atención Viajes gratis Les digo Fueron a Disney Fueron a A varias convenciones Este No pagaban a veces Cuando iban a restaurantes Cosas así pues Entonces Ella vivía de eso Pero Mencionaban que Lo hacía todo Por Pues por amor A su hija Y en sí Gipsy Este Lo aceptaban O sea Aceptaba Que su mamá Lo amara de esa manera Pero Llegó un punto En que Bueno pues ya creces ¿Por qué? Porque Gipsy En sus reportes médicos Tenía 19 años Cuando Fueron a Luisiana Tenía 14 años Pero Según esto Cuando La encerraron Tenía ya 23 Didi Inclusive Falsificó La edad De su hija Era mucho Más grande Y ella sabía Era mucho Más grande De lo que Ella decía Niña Gipsy Cuando tenía 18 Años Ya O sea Ya era mayor De edad Didi decía Que tenía 14 Y la seguía Tratando como Niña Y la chapa Se lo cría Varias veces Chiqueada Está como chiqueadona La morra Si Si No 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 Y aparte cuando habla Habla así como Como Niña chiquita Niña Si exactamente Pero ya tenía 18 años O sea Como me estresa La gente que hace eso Ándale No Y cuando veas las entrevistas Ya grande Este Sigue hablando así Pues O sea Es que todo Ya habla así De que Que pedo Se le quedó pues Estoy en shock A qué grado Alguien puede ser Tan cachador En su vida Y vida vivo Aquí es como Para querer Vivir del gobierno ¿Sabes cómo? Ándale Te lo aprenderías Amigo Y a expensas De maltratar a alguien Y este alguien Es tu hija Si Pobrecita Y bueno Les digo O sea Pues Didi empezó Digo Didi Gipsy empezó a notar Como varias cositas Que ya no le agradaban Pues La sonda En su estómago Cómo la trataba Que no podía caminar No podía ser amigos Pues porque Didi no quería Que ella revelara Su verdadera edad O que no tenía Ningún síntoma Entonces este Ya ella Con estas citas En internet Que les digo Conoció a Nicolas Godujan Que esta persona Sufría de Digamos que tenía Un problema mental Y decía Autismo No sé si era autismo Pero decía que tenía Vales personalidades No sé si a base De ese autismo Generaba eso Yo era como autista Y no sé qué más Lo que a veces mucho Habías leído Pues pero Claro Pero a ver Qué más Tiene personalidades Ajá Y en una de estas Cuando Gipsy Se hartó ya Le dijo Oye ¿Alguna de tus Personalidades Podría asesinar A mi mamá? Para deshacerme de ella Y ya Y el otro le dice Sí Yo haría cualquier cosa Por ti Por su personalidad Por su Situación mental Que tenía Este Nicolas Él Hace cuenta Que se entregó A Gipsy Cuerpo y alma Totalmente Estaba totalmente Enamorado de ella Entonces Cada cosa que le pedía Él lo hacía Entonces Nicolas Tomando Un camión Fue hacia Wisconsin Y le dijo Y Gipsy le dijo ¿Sabes qué? Te dejé El cuchillo Y Unos guantes En En la En la entrada Tú nada más Abre la puerta Le voy a Este Quitar el seguro Yo me escondo en el baño Hace el trabajo Y este Y nos Y nos vamos Ajá Y Contrarte un sicario No a la morra Aparte Guantes para que no lo cacharan Me imagino Sí, sí, sí Fue este Le dio como unos guantes Como de cocina Entonces Este Y ya Tal cual Él entró Tomó el cuchillo Hizo el trabajo Apuñaló a Didi Más de Diez Quince veces Creo que fueron Y Ellos escaparon Ahora Cuando ya estuvieron En Wisconsin Porque escapaban A la casa De Nicolas Se supone que Iban a vivir con ellos Gipsy Gipsy Pues se sentía Arrepentida De cierta forma Porque pues era su mamá O sea La maltrataba y todo Pero al final de cuentas Cuidaba de ella En su retorcida forma Entonces Las publicaciones de Facebook Ellos la pusieron ahí Para que al menos Alguien encontrara el cadáver Pues le dieran un entierro Y desgraciadamente Yo me imaginaba Que era más que nada Como para Para todavía Hacer más como Su coartada De que alguien más fue Pues No Si querían hacerlo Como que de alguien más fue Pero que alguien se diera cuenta Del cuerpo Porque nadie se dio cuenta O sea Ya habían pasado como Cinco o seis días Desde que la habían matado Y pues no habían salido Nada de las noticias Entonces Gipsy Dentro de su forma De arrepentimiento Era como Sabes que Hay que dejar un Un mensaje Que dejaría un asesino Ajá Para que vayan Y busquen el cuerpo Y ya El único problema Que fue No se dieron cuenta Que rastrearon la IP Exactamente Si no se hubieran salido Con la ceu ya Porque Porque Que estarían buscando Los policías Pues una niña En chida de ruedas Y sin cabello Porque Por la leucemia Pues Gipsy Tenía el pelo Arrapado todo el tiempo Y tenía peluca Ahorita Pero Pero dices que no tenía O sea La trataba para la leucemia Pero no tenía leucemia Exactamente Ah Ok Ok Pero le dan como que Quimios o algo así Pues Es lo que entendí No se si Realmente le dieron Quimioterapia O le dieron tratamientos No se si quimios En especifico Pero Este Todo el tiempo Pero quedó pelona Por eso Ajá Todo el tiempo La tenía pelona La tenía arrapada Este Le cortaba el cabello Y se lo afeitaba Todo el tiempo No dudo que No dudo que La mamá haya sido La que La que la arrapara Pues Exacto Exactamente Entonces Ya ahorita Que Descubrieron el cuerpo Atraparon a Gipsy Y a Nicolás Pues empezaron Bueno Ya soltaron toda la interrogación Que pasó Dentro de 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 la interrogación Eh Nicolás Confesó Todo por su Digamos Su trastorno mental Pues fue Es de que Ok Voy a ser honestamente Con usted Yo si la asesiné Bla 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 Gipsy me dijo Pero así como que Obedeciendo la ley Porque en si No era un mal muchacho Su mamá Trató de defenderle Que él no es mal muchacho Nada más tiene un problema mental Entonces él como Sí de hecho De hecho O sea Si yo que Yo digo que sea algo del caso Que lo que vi el documental Este pedo Si el chavillo se veía como que Simplemente era un vato pues Así como retraído Autista Con pedos mentales Y la madre Exacto Que nada más Digamos fue usado Exacto Y Y hasta cuenta es como O sea un niño pequeño Inocente Le dices Este Oye Este Acomoda eso Y pues va y lo acomoda Y él es como Le dijeron Ella asesina a mi madre Y va y la asesina Pues Gipsy negó todo Hasta cuando le dijeron Tu mamá está muerta Y ella lo negó O sea ¿Cómo que está muerta? O sea No 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 Imposible que esté muerta Y te quedas así como que Ay no Más Eso es neta Porque ella estaba consciente Ella se hacía la que La que no sabía Mario O sea Como que ya no supo hacer Ya no supo qué hacer pues Ajá Y aplicó No aplicó la típica De los asesinos De que no Ya sabemos que hubiste tú Que no sé qué dice Bueno pues Si fui yo pero Fue el que lo amató Yo no fui Ah exacto Y empezó así Ah ok ok Porque Nicolás Este Confesó todo Ajá Confesó todo Y aparte Gipsy O sea Y Nicolás amaba totalmente Digo estaba Enclaustrado con ella Y es como que no Yo le hice a por Gipsy Es el amor de mi vida Este Ella se lo merece todo Yo la liberé De su esclavitud Y empezaba a decir Todo eso Y Y no Y Gipsy lo negó Y entonces cuando Gipsy Es como que cortó Ahí como Lazos con él ¿Sabes qué? Pues mejor que te encierren a ti Y a mí no Y te echo toda la culpa a ti Que manchada ¿no? Si Y al final Al final de todo esto A Gipsy La culparon de asesinato De segundo grado Encerrándola Creo que fueron Diez años Aquí tengo El dato Este La encerraron Diez años en prisión Y saldrá O sea Él sigue Ella sigue viva Está haciendo su vida Ella sale el 2024 A la edad de 32 años Y tiene pensado Hacer una familia Cuando salga Hija de p*** Y el vato ¿Cuántos años tiene? Y el vato Fue acusado de asesinato De primer grado Y él va a estar Toda su vida ahí Encerrado ¿Qué pedo güey? Debería haber sido al revés Ella fue la autora intelectual Sí, está muy cabrón De hecho A mí lo que me da más coraje Es que es algo muy moderno No es como que fue hace mucho Que se dejó pasar ¿Sabes? Sí Yo me acuerdo Creo que está en secundaria Cuando fue lo del huracán ese De Katrina Ándale Vamos morros A Diddy la asesinaron en el 2015 Hace cinco años O sea Esto no tiene mucho Y lo peor de todo Digamos lo más triste Para Para Nicolás Es que En las grabaciones Cuando lo están Entrevistando Es que No, él está encerrado ¿No? Ya no No ha visto a Gipsy Desde el juicio Ahí todavía la ama Ajá Sí, güey Y yo voy a seguir amándola Y voy a estar con ella No sé qué Y Gipsy cuando Lo voy a esperar, ¿no? Ajá, la voy a esperar Y cuando grabaron a Gipsy Es como que no Yo ya no siento nada por él Él ya no es nada para mí De hecho yo vi entrevistas Que decía No, yo no puedo andar con alguien Que mató a mi mamá Y que la madre Dice ¿Qué? Sí Dije No mames Entonces Les digo Sucedió esto Fue Fue un trastorno Para todas las personas Y más Para las de Missouri Porque pensaban que O sea La cuartada que hizo Didi Era casi casi Pues no Pues casi perfecta pues Porque todos le creían Todos les donaban Recibían dinero De hecho El dinero que recibía Didi lo robó Gipsy Para escaparse Con Nicolás Es que son dos Dos cuestiones Bueno Pero es que Ándale Es lo que te voy a decir No es como que también Ella lo estaba haciendo Enteramente Sí También También tiene cierto trauma También tiene cierto trauma Por lo que le hicieron ¿No? Por ese lado Si es un poquito como que Víctima pues Pero Ándale Pero poquito nada más ¿Sabes? Sí Pues bueno Y ya para finalizar Si ustedes quieren enterarse Un poco más De este caso Hay un documental En YouTube Que se llama Gypsy Revenge Que trata tal cual Lo que les estoy contando Y entonces Está esta otra serie Por si se quieren enterar Que tiene un poco más De producción Se llama Die Act Que la ponen en HBO Yo la vi Y está Está muy buena La verdad Yo sí la recomiendo Un chingo Sí me da mucho coraje Y aunque ya saben Del caso Porque pues Vieron el video Este Habían otras cositas Que la verdad Te atrapan La verdad La serie está muy buena Son ocho episodios Se la recomiendo mucho Yo me acuerdo Que cuando vi el Perdón Perdón Pedro Cuando vi el documental No me acuerdo El nombre documental Si es el mismo Que tú dices Pero también Profundizaron un poquito En la vida de la mamá Que ahí explicaron De que por qué era así Igual Y también hablaron un poco Del papá de esta Gypsy Que él no sabía ni qué pedo Pero que sentía que Que no estaba enferma Que no sé qué Y por eso se divorciaron Y pues pasó todo lo que pasó ¿No? De hecho No, no, no La verdad Este Chéquenlos Chéquenlos Este Pues ya la neta Estoy Sigo en shock No sé No sé qué decirte O sea Aquí cae lo que dicen Por ejemplo Que la realidad Muchas veces supera la ficción ¿No? O sea Simón Simón Estoy en shock No entiendo Nada Aparte Yo cuando vi el documental Estos vatos Pues igual En los documentales Pues a pesar de que Quieren ser lo más verdad Que se pueda Igual dramatizan ciertas cosas ¿No? Y pues lo van contando Y lo arman así como Una peliculita ¿No? Y dices No manches Este Sí o sea Tú primero Es que Como empieza Tú te pones del lado De De la mamá ¿No? De que no Qué buena madre Que la madre la mataron Dices Chale Y luego ves que la mató la hija Dices Dices Maldita Y luego te das cuenta De que fue Porque también la mamá Abusaba de De pues Sus enfermedades ficticias Y la madre Y que pues eso La afectó mucho ¿No? Y luego también ves Ves el caso del novio Y dices No manches O sea Pobre güey O sea Me acuerdo que se vieron Creo que la primera vez En el cine ¿No? Si no me equivoco Ajá Sí primero A mí que se vieron en el cine Sí sí No o sea Horrible güey Está horrible este pedo Y sí vean Igual la serie Esta de HBO Sí Está mal por todos lados Yo la neta Sí voy a ver El documental La serie pues Si puedo conseguir Este HBO O Hulu Les la veo Pero se ve Sí 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 se me antoja Se me antoja Poner un domingo acá No La neta está muy 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 buena Yo me la chute Y está Impresionante Está muy buena La recomiendo mucho Y termina Pues no es como una cierre Que te quedas Así como que esperando Hasta el próximo año Pues sabes Ah no Sí no es como Acuérdate de temporada 2 Sí muero Pues fíjate que no me convenció del todo Se me hace muy fuerte De hecho no me la cabré Porque es mucho Pero está chido De hecho se me hizo como chido para Como una plática de compas Entonces este Pues yo le daría unos 3.5 perros Yo fíjate Está Está Diferente ¿Sabes? O sea No sé O sea como que pruebas Cada uno de los ingredientes Y dices No va a saber así Como Como realidad sabe ¿No? Como que sí Sí cambia algo El sabor Un poco Pero Pero está bien No sé No es mi trago favorito Ni nada Pero está Está potable Pues Le voy a dar Este Sí 3.6 Marios Ok Este Yo este trago También o sea Al final todos los tragos Son una combinación de botellas Que ya existen No es como que nada nuevo Que no hemos probado Este Pues sabe así Como Es que el limón Y el campari Que lo hacen como Cítrico Y como con saborcito Al zumo de toronja Y el bourbon Que le da el toque Este como Especiado No sé Pero igual No me convence No me No me gustó mucho Como que no es El mejor trago Que hemos tenido ¿Verdad? Yo creo que le daría Unos dos Piguas Unos dos Piguas Ni la presentación Ni la presentación Me gustó del trago Muy bien De hecho Pues bueno Eso es todo Por nuestro capítulo De hoy Sigan nuestras redes sociales Quédense en casa Comenten Compartan Denle like Cuídense Acá vas el trago Como Mario Salud 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 Salud